Mi amor Siempre es solo para ti Es solo para ti Mi amor, mi amor Es tan bueno Es tan bueno Mi amor, mi amor Siempre es solo para ti Es solo para ti Mi amor, mi amor Falso nunca puede ser, no puede ser Mi cuerpo está encendiendo Mi corazón gritando por dentro ¿Qué voy a hacer? Te estoy llamando Te necesito a mi lado No importa lo que dicen las gentes Mi amor es siempre fuerte Te quiero cerca, al lado de mí No hay nadie que me lo invita Mi amor, mi amor Mi amor, siempre es solo para ti Es solo para ti Mi amor, mi amor Falso nunca puede ser, no puede ser Mi amor, mi amor Siempre es solo para ti Es solo para ti Mi amor, mi amor Es porque yo te cantaré Te cantaré Mi cabeza me da puertas No puedo sostener mis sentimientos ¿Por dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Tú siempre estás en mi pensamiento Y si mis palabras son muy fuertes No debes pensar mal de mí Es porque yo te quiero tanto Y eternamente mi amor crecerá No debes pensar mal de mí Mi amor, mi amor Siempre es solo para ti Es solo para ti Mi amor, mi amor Falso nunca puede ser, no puede ser Mi amor, mi amor Siempre es solo para ti Es solo para ti Mi amor, mi amor Falso nunca puede ser, no puede ser Mi amor, mi amor Mi amor está encendiendo siempre Es mi amor No quiero a nadie, solo a ti Es mi amor Siempre serás todo tu amor Es mi amor Te quiero a mi lado Es mi amor 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 Siempre Es mi amor Ay, te quiero tanto y tanto Es mi amor 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 Siempre Es mi amor Mi cuerpo está encendiendo Es mi amor 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 Te quiero a mi lado Es mi amor Es tu amor Es tan bueno Es tan bueno Ay tan bueno Para ti Es solo para ti Solo para ti Es mi amor Es mi amor Es mi amor Por siempre Es mi amor Es mi amor Es mi amor Espíritu Espíritu